Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ay! ¡Mejor que ayer! Somos, somos la nueva generación Eso, 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 eso Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Y esa palpita que suene, que suene, que suene ¡Así! 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 ¡Es el Nico! ¡Creveseño Guzmán! ¡En Quibla, Concha, Cerro de Pasco! ¡Y su lista esposa! ¡Zúrica Montalván! ¡Y su engreído, Diego! La Voz de los Andes Producciones Autoridad de color Y estudio de grabaciones S.M.A Mímica bolsita Dilmer tras la viña Guarochirí compadrito Guarochirí Sí, 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 sí Somos la gran institución musical Virgen del Rosario Patrimonio Cultural Desde Ulcumayo, Junín Para todo el Perú Y el mundo ¡Lúcete! ¡Lúcete! David Carhuapoma Vicuña Nuestro director ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! La nueva generación La nueva generación Guardando el respeto y el amor A nuestro grande evaluarte de nuestra música ¡A los patriarcas! ¡Orgullosos! ¡Orgullosos! Para quien, 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 quien Para ti también ¡Norte, centro, sur! ¡Se mueve, se mueve! ¡Se mueve, se mueve! ¡Redondito, redondito, redondito! Y se pone de moda El pasito del cuchicuchi Andy Olivares ¡Redondito! ¡Así! 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 ¡Así!